Música Escena 7 y plano 2, tomados. ¡Acción! ¿Tenemos un adolescente con paro cardíaco? Hoy estamos en una jornada de rodaje junto al Ministerio de Cultura, una pieza que servirá para las capacitaciones que el hospital brinda en el marco de Garrahan Federal a distintas provincias del país. Este año el Ministerio de Cultura firmó un convenio junto al Hospital Garrahan para producir materiales, actividades de todo tipo como la de hoy que es esta jornada de rodaje. El Hospital Garrahan cuenta con un programa de educación continua en reanimación cardiopulmonar que permite que todo el personal que trabaja acá esté formado. Pero a través del programa Garrahan Federal lo que hacemos es extender nuestras puertas y llevar este programa a todas las provincias que quieran participar y ser parte de este programa. Permite enseñar saberes técnicos que consideramos que deben contar con nuestra identidad, nuestras formas de hablar, nuestros lenguajes para los trabajadores y trabajadoras de la salud. Estas capacitaciones se hacían anteriormente con una pieza audiovisual que era importada y había que pagarla en dólares. Y en esta oportunidad vamos a hacer un material 100% argentino y por primera vez el Estado con sus capacidades está realizando para que todos los equipos de nuestro país puedan capacitarse con este material. Articulamos junto al Ministerio de Salud y al Hospital Garrahan porque creemos que la cultura es un derecho que la tenemos que garantizar con un Estado presente. Porque es una actividad que capacita, que permite salvar vidas y que va a estar accesible en forma gratuita y disponible para todos aquellos que quieran capacitar a los equipos de salud.